Florida Blanca está de feria. La nominada al Grammy Latino y tallerista de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, Diana Burco, cerró la gala de celebración del 7 de noviembre por los 204 años de Florida Blanca. Con su característico acordeón y melodiosa voz, decantó a los florideños asistentes a esta conmemoración. Quiero que es un deber de todos los artistas también empezar a compartir esto con la comunidad y ojalá a un paso con sus pequeños y hasta Florida Blanca y a todo el equipo del alcalde Miguel. Llegó a su final el Festival de Duetos Hermanos Martínez. El tradicional encuentro de música colombiana tuvo participación de 16 agrupaciones de forma presencial y virtual. El alcalde Miguel Moreno hizo entrega de la premiación a los ganadores. La cultura de nosotros es muy hermosa, la llevamos en el corazón. Le agradecemos a los docentes que tienen en cuenta la música colombiana. Que nos ayudan, nos alimentan. El rey vallenato infantil Luis Ángel Torrado, quien además es talento de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, oficializó su título musical con una serenata Florida Blanca en sus 204 años. La tarima principal vibró con su talento. Un saludo para todas las personas, toda la gente que me ha apoyado, para el alcalde Miguel Ángel Moreno, que ha permitido hacer estas ferias en Florida Blanca. Y muchas gracias a todos. Mañana, lo mejor de la programación dulce, porque Florida Blanca está de feria.